Hola que tal gente de youtube, les traigo un video corto gente, pero me gustaría decirles primero que nada que si no están suscritos al canal se suscriban para que pues apoyen aquí la comunidad y siga creciendo, también que dejen su like si suelen ver mis videos que me ayudan mucho por favor y comparten el canal, sigan mis redes sociales que están en la descripción y también que comenten ustedes que les ha salido estos días en sobres, voy a abrir estas mejoras que me hice, me alcanzó para 6, es una de 83 y una de 81, ya se van las mejoras ahorita que estoy grabando esto, ya se van los foodbeard y así que es la última oportunidad de sacar algo, también puedes decir que si, a lo mejor si me sale algo bueno me hago alguna otra, vamos a empezar a abrir, uy tengo algo repetido, que es esto, tengo este herrerín repetido, vamos a descartarlo, pero también ahorita es el mejor momento para hacerlas, supongo que cuando las están viendo ya no hay, porque ahorita faltan como 8 horas para que se vayan, pero fue un buen momento después de recompensas porque todos los brillantes estaban en 700 monedas y los no brillantes estaban por descarte prácticamente y pues gente acaba de tener suerte, bueno está este jale repetido, lo descartamos, bueno vamos a descartarlo para seguir abriendo, tal vez valía unas 1000 monedas, pero no creo, tal vez 750, están muy baratos ahorita ya los brillantes, ya bajó el hype, uy caminante, el primer caminante en mejoritas, que estaban muy nerfiadas honestamente, polaco, delantero centro Lewandowski, Lewandowski en la segunda mejora, Lewandowski tengan en cuenta que es 91 gente, 91, es carta tocha, es carta tocha, y me sirve, me los hago también porque uy, Fernandinho detrás, muy buena mejora, porque se rumorea por ahí, entre los bajos mundos que va a salir, puede salir un Neymar Potom, entonces no estaría mal tener medias para el caso de que salga, y no sabemos cuándo vuelvan a salir estas mejoras, entonces siempre es bueno tenerlas aquí para abrirlas, el evento aparte este de footbird me suele gustar bastante, me gustó incluso, tengo que decirlo más que los toti, coque, no está mal, creo que es coque o saúl, no está mal cualquiera de los dos, coque, ok, muy bien, este saúl se vamos a descartarlo, da igual, pero me gustó más que los toti, honestamente, me pareció que hubo más cositas, más hype, me pareció mejor hecho en general, no sé ustedes que piensan, pero a mi me pareció que estuvo mejor hecho, uff, vamos a ver, y otra vez coque, no, tiago, bien, media 95, están saliéndome muchos jugadores de media alta, para ir para un icono tal vez, o si no sale el Neymar, habrá que esperar, igual los iconos ya se van también, pero tengo la esperanza de que aguanten un poco más los, que vuelvan a sacar los iconos, pero ahora el icono medio, no estaría mal, este vamos a ver si es panelía también, ya ha tocado uno malo, ya ha tocado uno malo, es media 82, creo que es Neves, sí, Rubén Neves y Ruli, bastante predecible que eran dos media 82, vamos con el tocho, este es media 83, en teoría tiene que tocar algo, vamos a abrirlo a ver si sale algo más, si no sale en este media 83, me voy a hacer otro más para despedir, pero, uff, es caminante, FUTBIRDAY, caminante FUTBIRDAY, ok, ay, estupiñan, 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 pues bueno, no está tan mal, por stats, por stats, por stats no va a ser, eso sí, por stats no va a ser, tiene buenas stats la carta, habrá que ver realmente, tal vez lo pruebe esta semana, tal vez lo pruebe esta semana, realmente es buena carta, la voy a analizar, me voy a hacer otro, me voy a hacer otro, otro de más 83, solo porque me salió estupiñan, me voy a hacer otro, cortamos y ahorita vuelvo, bueno gente, con este sobre me despido, me salió ya Pervis estupiñan, estuvo bien un FUTURSTAR, me salieron bastantes FUTURSTAR, no me salió ninguno hiper top, pero a lo largo de esta semana me salieron bastante, así que vayan a ver los otros pack open en el canal o en Twitter, que alguno que no grabé lo subí por ahí, una cartita por ahí, no solo FUTURSTAR, no sé, iconos, cosas así que me salen, los subo ahí, camina, bien, ah, ya no es, por, bueno, no es FUTURSTAR, pero, uff, Piqué por lo menos tiene media de SBC, 86, SBCable, obviamente este es jugador de SBC, pero bueno gente, hasta aquí está el video de hoy, dejen su like, comenten y si no se pierdan más videos, no olviden seguirme en Twitter que está en la descripción, y en Twitch que también está en la descripción, y hasta la próxima. ¡Gracias!